Serían, no sé bien la hora, pero tipo una menos diez, entra una vecina corriendo a avisarme, la hago, la hago, le pasó algo, y la nena que entraba llorando con la mano lastimada, con mucho dolor, hinchada, las rodillas, un raspón, me dice, la agarró un tractor con una maquinaria, una maquinaria, salgo, no había nada. Entro y bueno, uno no sabía la magnitud de las cosas, y me dice un vecino, no, vayamos a buscar a este tipo, y se va a mandar un cagadón. Sale un vecino de la carpintería y me dice, ¿qué le pasó a la nena? Porque vi pasar este tractor con esa maquinaria muy rápido. No sé, no sé, me salí a buscar el tractor con un vecino, no pudimos dar, no tomamos la patetera, nada. Entonces lo que agarro, llego a casa, pregunto bien cómo había sido, y llamo a un móvil policial, donde viene el móvil policial inmediatamente, y sale en busca y lo encuentran, lo encuentran en la entrada de Villa Ovidobro. Pero todo esto, te imaginas la velocidad. Y no pasó nada, porque bueno, tuvo un dios aparte. Tuvo suerte. Por suerte, gracias a Dios. Y agradecer a la policía de Villa Ovidobro. El dueño de la maquinaria se hizo presente en la comisaría de Villa Ovidobro, me manifestó de que él venía de una pérdida del año pasado, con cosecha. A mí la cosecha no me interesa nada. A mí lo que me interesaba era la vida de la criatura. Sí, por ahí es Patricia lo que hablábamos, es un poco la actitud, ¿no? De no parar. ¿Cómo se va a parar? Porque la vecina, la nena, la compañera le grita, para, para, le intenta frenar, cuando ve que se levanta la nena, se va. Y los vecinos lo ven que dobla como loco. Y bueno, ella venía en una bicicleta, la gente de la bicicleta, como que lo piso, o que esparvizo, no sé cómo decirte, lo rompió. No me importa lo material. A mí lo que me importaba era la actitud y la salud de la nena, nada más. ¿Cómo está tu nena ahora, Patricia? No, bien, bien. Ahora las seis las llevamos nuevamente a control, bien. Susto, justo ya está asustada, nada más. Sí, me imagino. Sí. Bueno, vos erradicaste la denuncia en la policía. Sí, 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 yo hice todo. Hice todo, ¿sabés por qué? Por la actitud, porque hoy no pasó nada. Pero no sabés. Sí, sí, el día de mañana sí pudo pasarnos y puede ser... No, 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 y te digo, fue una desgracia con suerte. ¿Qué edad tiene tu nena, Patricia? Diez años. Diez años. ¿Ella pasó esto cuando salió de la escuela? Bueno, salió del Instituto de los Sagrados Corazones.